Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. El Libro de Mormón ¿Padre? Sí, Nefi. Pasa. Siéntate conmigo. El Señor ha mandado que tú y tus hermanos volváis a Jerusalén. Labán tiene los anales de los judíos y una genealogía de mis antepasados, y están grabados en planchas de bronce. Ustedes deben ir a Labán y procurar los anales y traerlos aquí, al desierto. Supongo que Labán y Lemuel se negaron. Ellos murmuran. Dicen que yo les pido cosa difícil, pero no soy yo quien se los pide, sino que es un mandamiento del Señor. Iré, y haré lo que el Señor ha mandado. Porque sé que el Señor nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. El Señor te ha bendecido. El Señor. 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 El Señor.